Pantalones y mi Nelly, rico Ay, qué rico lo que yo siento Pegaditos a mi cuerpo, con mi Nelly soy feliz Ay, qué rico, sabroso Qué rico, 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 rico Pantalones y mi Nelly se pegan, rico Así, ay, qué rico lo que yo siento Los llevo en mí todo el tiempo Y siempre me quedan bien, siempre bien Ay, mi Nelly, solo quiero eso Como lo haces tú Pantalones, mi Nelly, el pantalón que te queda bien ¡Mi Nelly!